Mi nombre es Luis Zamacuega, Secretario General del Sindicato Nacional de Obreros, Bacus y Osteo. Institución con más de 95 años de vida institucional. Tenemos representación, bases sindicales en Lima, Ate, Materia, Motupi, Cusco, Equipa y Corechirí. Somos un sindicato mayoritario. Quiero ponerle conocimiento a la opinión pública en general que la empresa Bacus, empresa que produce productos como Pisen Callao, Pistar, Cusqueña, Alquipeña, Martín Pobre, Agua San Mateo. Esta empresa de capitales belga brasileño que se ha constituido como la primera potencia cervecera en el mundo me ha despedido el día 4 de diciembre del año 2020. Me despide porque dice que he dañado el honor y la imagen de esta empresa. Es decir, he cometido una difamación injuria en lo que señala la empresa. Cosa que es completamente falso. ¿Por qué? Porque esta empresa viola los derechos humanos, derechos fundamentales, no respeta las normas, leyes y costumbres de nuestro país. Esta empresa en plena pandemia por COVID-19 estuvo produciendo cuando no debió de reproducirlo. ¿Por qué? Porque es una empresa que no produce productos de primera necesidad. Y en consecuencia de ellos fueron cientos de trabajadores que fueron infectados y cuatro fallecidos por COVID-19. Y por haber denunciado estos hechos ante la zona FI y la opinión pública, es por ello que la empresa me despide y ha presentado una denuncia penal contra mi persona. Esta es la mala práctica política de esta empresa. No solamente me ha despedido, sino que además de ello ha presentado una denuncia penal en contra de mi persona, donde señala que he dañado la imagen y el honor de la empresa. Sin embargo, esta misma empresa en el año 2018 me denunció en la tercera y cuarta Fiscalía Supa Provincial de Lima Norte por actos y colaboración al terrorismo. Ahí la empresa dañó mi imagen y mi honor y mi reputación. Estas denuncias al terrorismo en la Fiscalía ya fueron archivadas, porque la misma empresa pidió que se retienen estas denuncias porque habían cometido un error y una falta muy grave en contra de mi persona. Ahora, esta empresa no respeta los derechos humanos, no respeta la libertad sindical. Esta empresa realiza persecución, hostilización e incriminación de las organizaciones sindicales acá en el Perú en contra de los trabajadores y de los dirigentes sindicales.